En el marco de la operación GALAX II, la Guardia Civil desarticuló una organización criminal que operaba en toda Europa y especializada en robos con fuerza en joyerías. La operación se inició en diciembre de 2017 debido a un robo con fuerza en una joyería de Lanzarote y cuyo desenlace se precipitó por el robo de 4.700.000 euros en joyas el día 8 de junio, que se relacionaron mediante el método del Butrón, modus operandi realizado en ambos hechos. Esta organización criminal estaba integrada por personas de nacionalidad rumana, especializadas en este tipo de robos. Se detuvo a cuatro de estos miembros y se recuperaron parte de las joyas sustraídas cuando la Guardia Civil averiguó que estos pretendían abandonar la isla. Además de los cuatro detenidos en España, se sumó otro de los miembros detenido por la Policía de Rumanía el día 24 de julio. Con la colaboración de las autoridades policiales y judiciales en Rumanía, se realizaron seis registros en la ciudad de Constanza, donde se encontraba la base de operaciones de este clan familiar y se descubrió que algunos de los miembros ya habían sido detenidos en países como Alemania e Italia. Gracias. 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 Gracias.